Un total de 4.500 habitantes son los beneficiados con la construcción del techo y el muro perimetral del estadio infantil de Nueva Arcadia Copán y la pavimentación de la calle de acceso a este centro deportivo. ¿Qué hace entonces el fútbol o el deporte? Define reglas y el que va a jugar fútbol sabe que no puede ir así a darle duro en las piernas al otro contendor porque hay reglas. Y si lo hace hay una consecuencia. El deporte en este caso, el fútbol premia el talento, la disciplina y el respeto a las reglas. Eso es bueno en la vida de los ciudadanos. Las obras fueron ejecutadas con fondos nacionales a través de IDECOAS FIS. Como también esta hermosa cancha que tenemos el día de hoy, el estadio infantil de más de 3.5 millones de lempiras. Obviamente falta que en las próximas tres semanas vamos a habilitar los baños que era un compromiso que tenía también la parte de la liga. Pero igual el presidente ha dado la orden que complementemos la obra. Esto va a dar alrededor de aproximadamente 3.8 millones de lempiras. Este hermoso que tenemos que ver acá. Como la calle que está enfrente de acceso también que es un pavimento que se hizo con fondos nacionales con 1.7 millones de lempiras. Además, el evento sirvió de marco para la inauguración de otros proyectos en diferentes comunidades del municipio de Nueva Arcadia. El gobierno ha invertido alrededor de 9 millones en diferentes obras en esta zona del país. En el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, Ramón Rojas, Noticieros Hoy Mismo.